Eso Cata, bailando. Baila. Con la tía. ¡A bailar! ¡Qué rico! ¡Upa, upa! Cata, déjame ver tu gorrito. Ven, muéstrame cuál es tu ponqué. Vamos a ver el ponqué. El ponqué de Catalina es de Elmo. ¡Elmo! ¡Elmo! ¡Sí! ¡Elmo! ¡Ay! 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 ¡Elmo! ¡Ay! ¡Ay! Se volvió una nada. ¡Chúpate los dedos, Cata! ¡Chúpate los dedos! ¡Mira! 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 ¡Cata! ¡Pss! ¡Pss! ¿Vas a seguir bailando? ¡P CAMI shear woám con nuestro prend apoyo! ¡Ahasses? ¡¿Vas a seguir? ¡No! ¡COR donner! ¡Prypимость! ¡Hup salo de mi yor computer! ¡Isso grabar! ¡PEMAT defense! ¡Pancione! ¡S jetzt grababan estos cuadros! ¡Es grito!